Tu alma está en soledad, pidiendo amor y amistad Quisiera darte con amor todo el calor de mi canción Tu transistor confidencial tendrá el secreto de los dos Por las ondas al volar te traeré más ilusión Tú que navegas por el mar, tú que en el pueblo vivirás Con un problema insoportable te colocar en la mesa El tiempo, tiempo pasará y verás, y verás, y verás, y verás, y verás Lo arreglarás, porque... Bueno, bueno, bueno... Ningún pesar has de sentir, por lo que tú perdiste ya Mejor será tu porvenir, esto no lo perderás En soledad tu habitación conoce tanto tu llorar Más junto a ti hay la ciudad, vamos los dos hay que brindar Brindar por el que está en el mar, por el que lejos vivirá Por el problema insoportable de colocarlo en la mesa Reventará, reventará, y verás, y verás, y verás, y verás, y verás, y verás, y verás ¿Por qué? Bien, 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 bien hombre, baila, 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 baila Más junto a ti No se muestra No se muestra Gracias por ver el video.